Desde el fin de semana pasado, como todos sabréis, han sucedido determinados eventos bastante desagradables que involucran principalmente a Israel y Palestina, pero que de forma colateral también implican o pueden llegar a implicar a otros miembros de la comunidad internacional. Sobre el conflicto se pueden generar debates geopolíticos interminables que no son el objetivo del vídeo de hoy. Por esta razón dejaremos de lado la mayor parte de los problemas de base de la región y nos centraremos en identificar cuál sigue siendo el mayor riesgo para la economía mundial. Para comenzar, en términos económicos, lo primero a lo que le prestamos atención cuando estalló la ofensiva de Hamas hace apenas unos días fue al precio del petróleo. Podríamos decir que Arabia Saudí, que al final es quien controla la oferta de crudo junto con sus aliados de la OPEP, se encuentra un poco en una encrucijada. El país está en proceso de reconocer y normalizar las relaciones con Israel y este fenómeno es algo relevante porque en el pasado la mayoría de los países árabes no tenían relaciones diplomáticas formales con Israel debido a las diferencias políticas y a los conflictos históricos. En retrospectiva, se podría argumentar que esta decisión de Arabia Saudí de normalizar relaciones con Israel no ha sentado precisamente bien en Irán, desde donde tienen una clara voluntad de interferir. En otras palabras, Irán podría estar interesado en obstaculizar este proceso de entendimiento entre ambos países, ya que seguramente debilitaría su influencia en la región. Así pues, no sería raro pensar que desde Teherán intentasen llevar a cabo acciones diplomáticas, políticas o incluso actividades encubiertas con el objetivo de socavar los esfuerzos de relación entre Arabia Saudí e Israel. De aquí que se haya acusado a Irán de haber apoyado en la sombra la ofensiva de Hamas. Bien, la cuestión es que Arabia Saudí tiene dos opciones. La primera, unirse al resto del mundo árabe y condenar enérgicamente a Israel por la respuesta que ha ejercido y seguirá ejerciendo sobre Gaza. O la segunda, tratar de hacer algo para aliviar la tensión entre todas las partes e incluso romper la actual alianza con Rusia que ha estado restringiendo todavía más el suministro de petróleo, incrementando como consecuencia el precio del mismo. Si Arabia Saudí se decantara por la segunda opción, seguramente veríamos como la oferta del crudo vuelva a subir y los precios a bajar, algo que sería positivo para la economía. Lo que está claro es que ahora mismo el país tiene un dilema y aquí es cuando Irán ha sido inteligente para sus intereses y ha visto la oportunidad de romper lo que se estaba construyendo. Con su influencia y acción en la sombra han conseguido distorsionar el mundo occidental pero también hacerlo con el mundo árabe. Por esta razón, en el punto en el que nos encontramos en el momento de grabación de este vídeo, es tan complicado poder predecir cuáles serán los efectos o las consecuencias reales sobre los mercados globales. Dicho esto, por el otro lado, parece que este nuevo episodio del conflicto entre Israel y Palestina estén cubriendo algo que sí tiene el potencial de poner patas arriba los mercados y la economía mundial. Lo que veíamos hasta la semana pasada antes de que sólo se hablara de Israel y Palestina era una preocupación extrema por el mercado de bonos y la razón por la cual este mercado estaba en problemas es porque hasta principios de este año la expectativa era que los bancos centrales aumentarían rápidamente los tipos de interés para combatir la inflación pero que tan pronto como la inflación bajara también volverían a bajar las tasas a la misma velocidad. En aquel momento muchos argumentábamos que conseguir eso sería muy complicado porque después de la expansión monetaria de la que veníamos era prácticamente imposible que la inflación fuera transitoria y se marchase tal y como había venido. Esta semana varios miembros de la FE ya han comentado que las subidas de tipos han terminado pero que nadie se deje engañar por sus palabras porque que hayan terminado no significa que se comiencen a bajar las tasas más bien al contrario porque con toda seguridad se mantendrán elevadas durante un largo periodo de tiempo y más con los altos precios actuales de la energía los cuales tendrán un impacto en el incremento de la inflación general. Lo que vengo a comentar con todo esto es que actualmente uno de los riesgos más grandes para los mercados globales son los bonos y las políticas monetarias de los bancos centrales están contribuyendo a que el rendimiento de dichos bonos continúe siendo extremadamente elevado. Esta es sin duda alguna la circunstancia que puede provocar una próxima crisis de dimensiones probablemente grandes porque los bonos no solo son un problema por su condición actual y todo lo que implica sino que además tienen un efecto en todas las demás clases de activos especialmente en las acciones. Esto es muy fácil de entender si yo como inversor puedo comprar un bono del tesoro de eeuu a 10 años que me da un rendimiento asegurado del 5% por qué demonios me voy a exponer a las acciones del SP500 o del Nasdaq en un entorno tan complejo como el actual en el que tenemos un mercado sobrevalorado y 40.000 conflictos por todos lados que pueden desencadenar en un colapso de las cotizaciones en cualquier momento. El inversor piensa rendimiento asegurado del 5% o el riesgo que supone estar invertido en la bolsa en un momento como el actual pues evidentemente el dinero sale del mercado de acciones desplomando las cotizaciones y se va al mercado de bonos donde sabes de antemano lo que vas a ganar. Se habla mucho de los bonos del gobierno pero los medios económicos y financieros tienen muy poco en cuenta la crisis que están atravesando los bonos corporativos. Durante los últimos años las tasas de interés extremadamente bajas así como la inyección masiva de dinero por parte de los bancos centrales han hecho que las empresas hayan podido pedir prestado enormes cantidades de dinero a través del mercado de bonos porque al final ha sido una forma de financiarse prácticamente gratuita. Sin embargo y esto es muy importante en líneas generales ese dinero prestado no se ha utilizado de manera productiva no se han construido nuevas fábricas insisto siempre hablando en términos generales no se ha invertido en mejorar las habilidades de los trabajadores no se ha invertido tanto en innovación etcétera pero por el otro lado sí que se ha gastado muchísimo dinero en la recompra de acciones y en el gráfico que os dejaré en pantalla se ve claramente. Es decir las empresas han cogido prestado toneladas de dinero y lo han utilizado mayormente en recomprar acciones de su propia compañía. Cuando se lleva a cabo tal acción normalmente se incrementa el valor en bolsa de la compañía y además suele ser también un negocio bastante rentable para los altos ejecutivos de dicha empresa así como para los demás accionistas. O sea hay un interés grande por parte de las gerencias en recomprar acciones de sus propias corporaciones. Sin embargo ahora las tasas de interés ya no serán del 1% como lo han sido durante los últimos años sino que cuando estas empresas necesiten volver a pedir prestado para reestructurarse deberán pagar un 6 un 7 o un 8% y estos señores es una auténtica ruina y mucho más si hablamos de empresas que están fuertemente apalancadas. Como resultado en los próximos dos años nos enfrentaremos a una verdadera crisis de refinanciación en el mercado de bonos corporativos y quien tiene toda esa deuda son bancos, empresas aseguradoras, inversores particulares, fondos de pensiones, etc. Así pues deberemos estar muy atentos al sector financiero en los próximos meses porque dado que estas entidades tienen una gran exposición a los bonos gubernamentales que han perdido su valor si en algún momento tienen problemas y deben vender esos bonos lo harán asumiendo pérdidas enormes. Y esta circunstancia que ya hundió al Silicon Valley Bank o al Fair Republic a principios de año en Estados Unidos también sucederá con otros bancos y en otras zonas del mundo. Esto no es algo que me invente yo, ya lo estamos viendo en el Reino Unido con los bancos pequeños. Metro Bank está teniendo en este momento exactamente este problema y como vemos se ha desplomado en bolsa y los rumores de falta de liquidez son grandes. En definitiva, el conflicto entre Israel y Palestina se puede complicar si se comienzan a implicar de manera activa otras potencias mundiales, pero que esto no nos ciegue de ver aquello que de verdad está tensionando los mercados y que puede provocar la próxima crisis mundial. Si quieres que siga subiendo este tipo de vídeos y a la vez recibir algo de valor, te invito a descargar el documento completamente gratuito que te dejo en la descripción del vídeo y en el que encontrarás varias ideas para beneficiarte en bolsa en los próximos meses y años. Como te digo, es gratis, aporta valor y a mí mi ayuda. Negocio redondo para todos. Lo tienes aquí debajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.